El es Dwayne, el joven holandés que ha encontrado en la música norteña y en su acordeón su gran talento. En cinco ocasiones ha visitado México, la más exitosa el año pasado, que logró compartir escenario hasta con el mero rey del acordeón, Ramón Ayala. Ahora, Dwayne está listo para dar uno de los pasos más importantes de su carrera, y es dejar su vida y su familia en Holanda para buscar sus sueños. En ese momento trabajo en Holanda, pero quisiera dejar ese trabajo para nada más, otra vez dedicarme nada más a la música. Ellos saben que prefiero estar aquí en México, aparte su comida es mucho mejor, me encanta su comida aparte, y así la gente mexicana. Si yo puedo estar seguro de que tengo trabajo, ¿cómo se dice?, un sueldo fijo cada mes, pues de que se vive, ¿verdad? Entonces, ahí sí, 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 claro que sí. Pero antes, continuará buscando nuevas metas. Esta semana realizará una participación especial en la nueva producción del grupo Latente, mientras que espera la oportunidad que su música sea escuchada por sus más grandes ídolos. Con los Tigres del Norte, por ejemplo, también me gustaría, pero no, pues, no les conozco todavía, ¿verdad? Pero quién sabe. Tendré que decepcionarte, perdón, que no soy perfecto como tú. Telediario, Alberto Santos.